familia muy buenos días cómo están espero se encuentren bien miren hoy es una mañana hermosa miren qué bonito se mira está como está como cayendo mucha brisita está bien bonito miren aquella montaña cómo se mira y miren cómo está corriendo es como brisa y está fuerte el aire miren y se está llevando como las nubes pero miren qué bonito se ve y pues aquí andamos trabajando y aquí ando cortando mira porque otra vez se mira el que litera en la orilla o sea pues se ve el pasto como que está fuera de la banqueta y vieran qué bonito se siente está bien fresquecito y ahorita dije ya empezó a llover pero está bien bonito este lugar lo cortamos nosotros y mira cómo se está llevando el aire las nubes qué bonito sí está como cayendo brisa pero qué bonito se siente miren qué bonito se siente ya ahorita estos días ahí está mi máquina en la que ando cortando esta es la máquina en la que ando cortando hoy pero se ve bien bonito se ve bien bonito cómo se está llevando las nubes el aire dije voy a grabarles poquito miren yo yo corto todas estas islas todo por aquí todo así toda la horita esa todo por allá por donde están aquellos edificios para allá arriba y todo está bien bonito bien bien bonito que se ve qué bonito emilio anda por allá miren les voy a enfocar les voy a acercar la cámara para que miren emilio hasta allá cortamos allá va a ir él anda con el guiro ahí se dio vuelta ya para atrás se ve bien bonito todo y el airecito se siente bien fresco y yo traigo mi suéter no es suéter es una camisa me la pongo arriba de esta camisa de la compañía me pongo esta que una vecina mía todos los años me hace mis gorritos así me pone las camisas yo le llevo camisas de jose y ella me las compone pero está haciendo mucho 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 aire bien bonito que está así que vamos a seguirle dando porque a lo mejor esto va a durar rato en paz ir esa nube cómo va de rápido y está bien grande esa nube miren y va bien rápido miren mis dientes cómo se me separaron voy a tener que volver a ponerme los braques no sé desde el año antes de venirme el doctor me dijo que me los tenía que poner el dentista mira guau qué bonito ahí se siente bien bonito porque parece que otoño ya viene pero viene más fuerte el agua ahí no miren ya cómo se me llenaron los lentes de agua ya llegó el agua vámonos a la trailer a la trailer bueno nos vemos ahorita miren quería enseñarles este arbolito que ya se cambió de color miren ya se puso las ovitas rojas a mí me encanta otoño ya se los he comentado que es la temporada más hermosa del año para mí en la estación más bonita a mí me encanta otoño miren y parece que como que este año todo cambió porque hasta otoño va a llegar más pronto porque ya los árboles hay muchos árboles que están cambiando de color ay no que bonito se mira pero ya se está limpiando eso solamente era es como una nube que pasó pero como que aquí no quiso dejar caer el agua y se fue para allá va para allá para allá la necesitan más que para acá que para aquí entonces vámonos pues miren les voy a compartir este rico huevito que viviana se preparó el día de hoy hoy ella cocinó a quién arrastrar no ya a nuestros pocos no tía hoy y miren este les digo y con un quesito a nosotros nos gusta mucho el queso la morenita está bien rico y les digo viviana hoy le tocó cocinar y hizo huevito con chile y también hizo unas tortillas bien ricas amarillas ya está el pascal en la mesa así que pues a deleitarnos esta comida tan sabrosa aunque yo ando mal del estómago pero la verdad no me puedo quedar sin comer así que bueno pues ya terminamos de comer y ahora vamos con el postre miren con una sandía bien rica está bien dulce estoy haciendo los pedazos grandes porque la sandía está bien bien grande miren la estoy partiendo y estoy haciendo los pedazos bien grandes y le estamos está bien helada en la mañanita la iba a partir antes de irme a trabajar pero ya no me dio tiempo y lo único que hice fue que la puse este la partí a la mitad y la puse en el refrigerador en una bolsa naila para que agarrara lo fresco miren qué bonita se ve ya la sandía partida a ver si no se me cae ay no ahorita se las enseñan se me cae entonces si la riego ay dios mio pero les digo ahorita ya ven que les dije que no me sentía bien el domingo me enferme del estómago me empache y la verdad mira que derechitas me salen mira este me empache y ah ya no fui mal ahorita cuando salimos de trabajar fuimos con josé a una tienda a buscar este bicarbonato porque una de las cosas que tengo yo es que soy bien así como para como para tomar remedios casi nunca tomo remedios porque soy muy asquerosa y luego en vez de componerme me empeoro pero cuando de verdad si ya me siento grave ahí ya dentro ya hace rato pudimos a traer un un este bicarbonato porque la verdad el día de hoy si me fue mal en el trabajo cuando ven bien incómoda y luego cuando tengo que cortar pasando cortando y ando cortando y se esté y brinque y brinque en la máquina miren que mal me fue hoy y se llega la hora de la comida y ni modo de no comer necesito que comer porque si no como imagínense no me pasa nada pero pero digo tengo que comer pues si esta sandía está bien rica y ahorita luego viviana hizo la comida hizo un huevito con chile que ya tenía unos días que no comían un huevo con chile y la verdad estaba bien sabroso y yo soy de las personas que siempre me sirvo solamente una vez y yo no hoy me serví dos veces y luego con queso fresco más rico todavía y me serví dos veces y luego luego siento aquí una pelota me incomoda pero pues ni modo ni modo no me aguanté y me serví dos veces a ver como me va y ahorita pues con el postre la sandía está bien rica y aquí tenemos al tají negro tajincito así mmm ya no seas mesticre ¿un qué? un mesticre ¿un qué? una vez que mando menguase a cabeza y lo mando mmm empezando enfermo yo creo que algo raro pero yo casi me enfermo y en México este año si ya me enfermé dos veces o el año pasado me acuerdo pero cosa rara yo casi la gripa será no sé si estoy muy bien de defensas o no sé si la soda me da mucho si me da este como te diré me respalda la pepsi la coca porque casi nunca me ingripo la verdad y gracias a Dios antes me ingripaba cada verano cuando la calor estaba bien fuerte me ingripaba ahora ya no gracias a Dios así a veces luego me siento así como media gangosa y rápido me tomo unas dos o tres pastillas y pa luego luego se me quita pues si ay no es mucha sandía y hay melones también para picar ay no si hasta eso que estamos gorditos porque ya si somos porque si comemos saludable comemos mucha sandía bueno la sandía ¿qué te ves? no la sandía si es saludable ¿no ves o no? ¿qué opinas? solo te gusta el chica solo te gusta el chica al día siguiente ¿no? no no Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video. Y compré... Y... Este... Y... Este... Y... Y... Este... Y... 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 yo ya tengo la harina para ponerle horta al azar y ponemos aquí tengo la cazuela calentando ya especialmente para taquitos las tortillas bueno pues miren me acabo de comer un pedacito de esto ya estuvieron las tortillas viviana se hizo el tazcal con copete de tortillas chiquitas miren este y yo voy a picar aquí ya la tilapia la verdad está bien rica los tacos de tilapia son bien sabrosos y son fácil de hacer solamente que te quitan un poquito de tiempo porque esto hay que tener paciencia para dorarlo porque si lo pones a adorar y le vas a estar dando vuelta se te despadasa y ya no se dora bien y miren así que bonito quedó bien doradito entonces estos tacos a todos nos gustan pero en especial los estoy haciendo a petición de emilio ya que tenía mucho tiempo diciéndome que quería tacos de tilapia entonces pues hoy hoy lo estamos haciendo con viviana entre las dos nos ponemos a cocinar hay veces que viviana no sabe en la cocina cuando estoy grabando porque ya agarramos de que cada quien cocina un día ella cocina un día yo cocino otro día y pues en vez se le digo te grabe y dice no 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 porque llegamos de trabajar y anda muy bien mugrosas y así nos metemos a la cocina pero este pero si miren que ricos tacos nos vamos a comer la verdad que estos tacos si un día ojalá que si un día dios me me conceda tener un puestecito de comida rápida y en méxico quiero poner un así como cuando vayamos pero luego digo no aquí trabajo y mejor me voy a descansar a méxico voy a desestresarme allá pero la verdad si me gustaría así como poner un puestecito de tacos pero poner tacos de tilapia también tostadas de camarón antes yo ya tenía mi mi este cómo se llamaba mi negocio era como un centro botanero y vendía botanas así pero era todo era camarón todo era camarón micheladas y todo y este la verdad me iba muy bien pero pues estaba yo sola en veces se me amontonaba la gente y era es bien bonito he tenido mucha suerte para para esas cosas y si me gustaría así como tener un negocio de comida rápida y les digo estoy pensando en comprarme una plancha para cuando vaya a méxico y vender comida con por ejemplo un día en el rancho y un día ya en en el rancho de jose rey en sanicuela este pero que pueda mover como mi plancha para no hacerlo de leña entonces este pues sí vamos a ver que que dios dice pero si me gustaría tener como un puestecito yo sé que si se me va a vender porque a mucha gente le gusta como cocino y todo entonces pues voy a sacar aquí de las tortillas que están más calientitas miren para empezar a hacer los taquitos y pues son bien fácil de preparar así y como somos bien con melones pues vamos a ver si ya espero que había sacado la tilapia le digo a vivienda será que si nos van a alcanzar porque pues no somos bajen ese teléfono porque no somos este así de de dos tacos somos de de 10 y 12 pero ahorita ya miren aquí los estoy preparando 2 4 6 les voy a poner de 6 si quieres y tomate también o por hacer ver cilantro con todos entonces aquí hay 6 taquitos para emilio con cebollita y cilantro bien ricos también ahorita fui al supermercado y traje los limones vieran que limones tan bonitos venden ahí y bien baratos dan 10 limones por 3 dólares y pues así es como me quedaron estos tacos de verdura porque el cilantro se ve les tapó todo el todo el pescado pero la verdad es que a nosotros los tacos nos gustan con mucha verdura cebolla y cilantro y tomate pues ahí están los primeros y pues buen provecho para todos y gracias por verme ahorita